Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio dedicado a fomentar y a promover la cultura de la prevención, pero también a informarnos sobre todos los avances que hay en materia de salud, de ciencia, de medicina. Todo siempre enfocado a vivir sanos, a vivir de una manera saludable. Soy Rodrigo Ferrusca y el día de hoy vamos a platicar con nuestro especialista invitado. Es un reconocido doctor ya en el ámbito aquí en el puerto de Acapulco, a nivel nacional también, y queremos compartir con usted esta experiencia y estas palabras, estos consejos también en el área pediátrica. Él es el doctor Antonio Mendizábal Bermúdez, él tiene esta especialidad en pediatría y vamos a platicar justamente de los cuidados que debemos de tener y qué es lo que la pediatría hace y atiende y sobre todo cómo desde casa, cuando hay niños, cuando hay adolescentes en casa, cómo podemos también direccionarlos y cuidarlos de manera sana. Así iniciamos este programa el día de hoy, esto es Pregúntale al Especialista, hoy nuestro tema pediatría. Bienvenidos. Dentro de las distintas especialidades médicas que un profesional de la salud puede ejercer, La pediatría es una de las más demandadas. Esta es una rama de la medicina enfocada en el desarrollo, el cuidado y las afecciones de la salud propias de bebés, niños y adolescentes. Esta especialidad busca la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones que suceden durante estas etapas de la vida. Por tanto, el médico pediatra es quien supervisa de manera constante a niños sanos mediante cuidados preventivos y en su momento atiende enfermedades agudas o crónicas que se presenten, logrando así controlar el bienestar físico, mental y emocional del niño a lo largo de los diferentes periodos de su vida. Es preciso aclarar que la pediatría no es una especialidad que se dirija al análisis de las patologías de un órgano en específico, sino que aborda el estudio de la totalidad del cuerpo de aquellos sujetos con características físicas, sociales y psíquicas que resulten diferentes a las de la persona adulta y por tanto requieren de una atención especial que abarque todas las situaciones de salud que los niños puedan presentar. Y de esta forma arrancamos el programa del día de hoy. Gracias, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Como ya lo veíamos y escuchábamos, hoy vamos a hablar del tema de la pediatría, esta especialidad médica que ha tenido gran auge y que yo creo que ha sido de las más populares dentro del área de medicina. Muchas personas cuando entran al área médica, pues ya están pensando o tienen cierta idea de dónde van y la pediatría, pues es un espacio donde llegan muchos profesionales y muchos profesionistas. Doctor Antonio Mendizábal Bermúdez, es un placer tenerlo con nosotros aquí en el programa. Gracias por atender la invitación y pues antes de hablar de la pediatría, conocer al doctor. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy bien, señor Rodríguez. Muy bien, estoy contento y agradezco su invitación. Al contrario, es un gusto, es un placer tenerlo por acá. Doctor, vamos a conocer, este programa está enfocado al público en general, pero también a aquellos jóvenes que están con esta incertidumbre y con la curiosidad de conocer más en el ámbito de la salud. La pediatría, ¿cómo es o cómo podemos entender la pediatría? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que abarca? Bueno, antes que nada, las especialidades todas son importantes dentro de la medicina y tenemos en ella la pediatría, que es una de las partes de la medicina que va a atender no solamente a tratar, sino a prevenir problemas que pudieran presentarse en la persona. Y estos problemas deben de ser tratados desde el vientre de la mamá, a través del ginecobstetra. Una vez que la criatura está por nacer, siempre debe haber un pediatra en la sala de labor, sala de parto o donde se haga el nacimiento de la criatura. Y la tarea del pediatra es sobre todo prevenir problemas, prevenir problemas a través de la orientación de la familia, no solamente de la mamá, sino de la familia. A través de la buena alimentación, tratar los problemas más comunes, desde la fiebre, desde la deshidratación. Son padecimientos que desafortunadamente todavía están afectando a nuestra población y que se pueden prevenir. Claro. Platicábamos antes de entrar al aire, platicábamos de que los cuidados tienen que ir desde casa, desde la persona. Cuando hablamos de tener a un ser con nosotros, a un hijo, pues todavía la responsabilidad es mayor. No solamente es cuidarnos, sino también saber y cuidar a los demás o a quienes están con nosotros. En esta ocasión, doctor, antes de entrar de lleno al tema, ¿cuál es la preparación que debe de llevar un especialista en pediatría, un médico que está en formación? ¿Cuál es este tiempo? Bueno, la preparación prácticamente no es nada más en la facultad, sino antes de entrar a la facultad, tener respeto hacia nosotros mismos, hacia el ser humano, estudiar la carrera de licenciatura en medicina. Posteriormente, se tiene que hacer un examen a nivel nacional, el cual es una vez al año y se llevan a cabo en los diferentes hospitales del sector salud. Una vez que se está realizando la especialidad de pediatría, en este caso, tenemos que pasar por diferentes subespecialidades pediátricas. Sí, y vuelvo a repetir, nos enseñan desde neumología pediátrica, gastroenterología pediátrica, cirugía pediátrica. No vamos a salir como unos neumólogos, gastroenterólogos, cirujanos, pediatras, sino que nos van a enseñar a detectar, a prevenir y a saber encaminar a la familia del bebito hacia un subespecialista. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, tenemos que tener cariño por nuestra profesión y sobre todo respeto por nuestros pacientes, que en este caso son los pequeños, pequeñas, y sobre todo a la familia también. Doctor, en el caso particular, ¿qué fue lo que lo llevó a inclinarse por la pediatría? Yo recibí una orientación de un doctor muy conocido y al cual la aprecio. Me dijo, siempre que estés en un servicio, llámese cirugía, tienes que considerar que la persona que estás tratando es un ser querido. Ginecología, pediatría, y en donde yo me sentí más a gusto, mejor calificación, fue en la pediatría. Además, en mi época, en los años 70, 80, la pirámide de población era más frecuente encontrar cuatro o cinco pequeños en casa y solamente dos adultos, lo cual actualmente ya no es tan marcada esa pirámide de población. Y por eso me encaminé a pediatría, porque además me gustan los pequeños. Y sobre todo, tratar a un pequeño es hermoso. No así tratar a un adulto, el cual no lleva el tratamiento adecuado. Claro, sí, es parte de... Digo, siempre me gusta hacer esta pregunta porque al final de cuentas es donde vamos viendo y encontramos esa misión que cada persona tiene. En este caso, encontró esto precisamente atendiendo a los pequeños y es donde más cómodo se encontró. Sí, eso es de mi persona. Claro. Respetando la postura, la inclinación del compañero que le gusta más la cirugía u otra carrera de la medicina. Así es. Doctor, nos platicábamos o nos decía, pues bueno, desde el tiempo que le tocó estar estudiando, estarse preparando de manera académica hasta el día de hoy, los cambios han sido muchos. Ha habido mucha evolución también en la cuestión tecnológica, en la cuestión incluso del trato familiar. Decíamos la reducción, ahora ya son menos niños, ahora ya son más adultos en casa. Pero algo que debe de estar siempre es el cuidado y la atención cuando hay niños, cuando hay seres más pequeños que están en responsabilidad de uno. Y esto también se ha habido o ha ido cambiando, ¿no? Como que también a veces la tecnología nos ha ayudado a desconectarnos de muchas responsabilidades o de muchos cuidados que se deben de tener. Claro, yo siempre comento en mi consulta que los niños siempre son iguales. Lo único que ha cambiado es la tecnología, son los avances. Y yo no estoy en contra de la tecnología ni de los avances. Sin embargo, tenemos que considerar que hay prácticas que se hacían en nuestros antepasados, nuestros abuelitos, mi madre, mi familia de pequeño. Entonces, recetaban remedios caseros, notaban remedios caseros que algunos son actualmente adecuados. Sin embargo, tenemos que ir actualizándonos, ¿sí? Remedios caseros que ahora se han visto que perjudican. Incluso los medicamentos. Hay medicamentos que en los años 80 o 90 ahora están prohibidos utilizarlos. No solamente en pediatría, sino en cualquier persona. Muy bien. Cuando nosotros, doctor, escuchamos pediatría, pues lo primero que se nos viene a la mente son los bebés, son los seres más pequeños. Pero, ¿hasta qué rango o cuál es, digamos, el campo que maneja la pediatría en cuanto a pacientes? ¿Quiénes son los pacientes de un pediatra? Bueno, realmente en la pediatría existen varias ramas, pero nuestro meta no es solamente el recién nacido, sino es la criatura de la concepción. Ahí prácticamente el campo es del ginecobstetra. Sin embargo, hay ocasiones en el cual el pediatra debe de interactuar con la señora, con el ginecobstetra. Una vez que nace la criatura, cuando tenemos a un bebito recién nacido con problemas, ese es un neonato y actualmente la carrera de neonatología es la que más se enfoca a esos cuidados. Ok. Una vez que el bebito llega al nacimiento, pues ahí también está enfocado al pediatra, al neonatólogo. Y después, a uno o dos años, sigue siendo del pediatra. Cuando yo me adiestré en esta carrera, la pediatría abarcaba hasta los 18 años. Ok. Actualmente hay algunos hospitales que todavía incluyen al pediatra para tratar a los jóvenes de 18 años. Cuando yo estuve en la institución donde yo ejercí 20 años, el paciente mayor de 15 años o 15 años era para el médico del adulto. Ok. Actualmente es sabido por mis compañeros que al pediatra todavía le mandan pacientes de 18 años. Una experiencia que yo tuve, un poco cómica, porque me dijo un ginecólogo, ¿hasta qué edad ven ustedes? Hasta los 15 años, y me dijo el ginecólogo, ahí está una niña de 14 años que le voy a realizar una cesárea. Y esa le toca al pediatra. Ajá. Entonces, es conclusión, hasta los 15 años. Sin embargo, nuestra preparación todavía abarca hasta los 18 años. Entonces, ya lo dejamos aparte. De acuerdo. Doctor, tengo que hacer la primera pausa. Estamos platicando con el doctor Antonio Mendizábal. Él es especialista en pediatría. Y seguiremos ya abordando de lleno el tema de la pediatría, cuáles son las enfermedades más comunes. Y, por supuesto, dando respuesta también a las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Hacemos una breve pausa. Esto es Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. Continuamos platicando con el doctor Antonio Mendizábal. Él es especialista en pediatría. Y, pues, bueno, doctor, iniciábamos el programa conociendo parte de la preparación que usted tenía en la cuestión académica. Mencionaba también, pues, una gran experiencia en el ámbito laboral. ¿Cuál fue esta experiencia? ¿Cuál fue este paso? ¿Cómo llegó al puerto de Acapulco a estar en el consultorio donde lo encontramos hoy? Bueno, yo soy acapulqueño. ¿Sí? Y la especialidad la hice en la Ciudad de México, en los hospitales de la Ciudad de México. Ok. Una vez terminada la especialidad, uno puede seleccionar a qué ciudad va a ir. Ok. Una vez que selecciona la ciudad, a qué institución puede entrar. Hacer su trámite para su ingreso, si es que uno quiere trabajar en la institución. Respetable a aquellas personas que no quieren una institución y que solamente se quieren dedicar a la vida privada. Ok. En mi caso, escogí una institución. Estuve trabajando durante algunos meses en diferentes instituciones. Sin embargo, seleccioné el seguro social porque el tipo de paciente que maneja, volumen, mucha patología y, sobre todo, ayuda de la institución hacia el médico pediatra. Hacia el médico especialista. Muy bien. Ahí estuve 28 años. Tengo 8 años, 7 años que me jubilé y actualmente solamente realizo mis prácticas médicas a nivel particular. Y en este paso, nos contaba ya una anécdota que compartía antes de la pausa. Muchas historias, muchos casos. ¿Cuál, me imagino, o en este caso, si pudiéramos a lo mejor detenernos a ver algún factor en común? Digamos, cuando hablamos de enfermedades, estamos acostumbrados a llegar cuando ya estamos enfermos. No a prevenirlo. ¿Cuál sería como que el factor común de esas, pues, primeras consultas al área pediátrica? La mayoría de la consulta, no solamente privada, sino institucional, es porque se esperan a que el niño progrese hacia la enfermedad. No le ponen atención, no prevenir. Al igual que en cualquier campo de la vida, la prevención es lo máximo. Llamemos la prevención desde que se nace la lactancia materna. Bueno, lactancia materna es lo más importante para prevenir enfermedades. Siempre tenemos que ver al mañana, al futuro. Todo el mundo queremos evitar padecimientos, pero no todo el mundo le da lactancia materna al pequeño. Claro. Entonces, tenemos que hacer énfasis a que la mamá debe de darle lactancia materna. Ese es el principal, digamos, lo primordial desde que está recién nacido. Así es. El siguiente punto es llevar una lista de preguntas al pediatra. Ok. Para que no se olviden, ¿qué tengo que hacer cuando mi hijo tenga fiebre? Cuando sospecho de fiebre, es conveniente darle esto o lo otro. Lo que me recomienda usted, ¿qué importancia es en el clima de Acapulco no utilizar el gorro para el pequeño? No utilizar la faja, suéter, ¿sí? Eso es lo que actualmente tenemos que hacer énfasis para prevenir enfermedades. Claro. Y fíjese que ahorita menciona algo importante. Digo, quizás muchas veces hasta los mismos medios de comunicación jugamos un papel contrario a veces a lo que sería lo ideal, ¿no? Hablaba ahorita, por ejemplo, de acudir al médico para prevenir. Muchas veces estamos acostumbrados a ver de, pues, tómate esto por tres días. Y si persisten las molestias, ahora sí, consulta a tu médico. Esto es algo que hemos venido arrastrando desde hace muchos años y que, creo yo, no es lo más adecuado, doctor. Yo creo que todos hacemos lo mismo. Sí, claro. Antes de acudir a un mecánico, antes de acudir a un electricista, primero metemos mano. Ese fue otro de los puntos por los cuales yo me decidí por pediatría, porque es donde más errores se cometen. No estoy en contra de los medios masivos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que orientar nuestra búsqueda a zonas adecuadas. Claro. Si mamá, papá, familia tienen dudas, acudir a una página de prestigio, Asociación Mexicana de Pediatría, Asociación Americana de Pediatría, y ahí, pues, nos pueden orientar. Es una orientación. Claro. Pero lo más importante es acudir al pediatra y su lista de dudas, su lista de problemas. Eso es importante. Muchos no tenemos ese hábito de, ¿qué le voy a preguntar? Voy a visitar a mi doctor. A ver, quiero saber esto. A veces en la consulta misma se olvida. Se olvida, claro. Y, doctor, ahorita que mencionábamos de la atención que debemos de tener como padres y como padres hacia los hijos, algo que también ha sido muy frecuente y que más cuando buscamos información en los medios digitales es el uso de los teléfonos, ¿no? A veces estos distractores justamente cumplen con ese factor y a veces no volteamos la atención a los puntos importantes cuando hablamos de salud pediátrica. Sí, es muy importante ponerle atención al pequeño, a la criatura, al niño, niña, porque desafortunadamente, no sé si todos mis compañeros han observado, pero yo sí he observado que el niño pasa a segundo término, la criatura, el hijo, pasa a segundo término, el primer término es el teléfono celular. No estoy en contra, insisto, de la tecnología, sino algo muy importante. El tiempo es algo muy valioso que no podemos recuperar el tiempo perdido, no podemos pagar por ese tiempo perdido. Y el niño o niña crece y durante su crecimiento tenemos que observar todo, disfrutar más que observar, disfrutar de todas sus preguntas, de sus pequeños accidentes, de sus pequeños avances. Y en forma adecuada observar que mi bebito, mi bebita no está haciendo lo mismo que hace mi otro, mi vecino, mi sobrino. Y de esa manera, mamá, papá, con una buena percepción, podrá darse cuenta y también acudir al pediatra en forma temprana. Hay muchos padecimientos que se pueden curar en forma temprana. ¿Y como por ejemplo? Retraso psicomotor. El retraso psicomotor a nivel pediátrico es la falla de la tiroides. Sin embargo, nosotros los pediatras actualmente ya nos lo vemos con frecuencia gracias al tamiz neonatal. El tamiz neonatal es un valor incalculable para darnos cuenta de que ese pequeño tiene un retraso psicomotor. Y si nos damos cuenta a tiempo, sí, podemos solucionar retraso psicomotor con una pastilla diaria y afortunadamente económica y para colmo la regale al sector salud. Y a tiempo. Eso ya no se ve tan frecuente. Ok. Gracias al tamiz neonatal. Y además, no solo el tamiz neonatal, hay diferentes observaciones que tenemos que hacer. Tenemos que darnos cuenta, actualmente recomiendan las academias de pediatría hacer valoración ocular. Se llama tamiz ocular, tamiz auditivo, tamiz cardiológico y tamiz osteomuscular. Y eso lo podemos hacer en el consultorio. O sea, le preguntaba de esto porque justamente el tamiz no sé qué tan, vaya, no sé cuánto tiempo lleve aplicándose este tipo de tamizaje. Digo, yo lo más próximo, mi hijo nació en el 2008, entonces yo del 2008 a la fecha sé que se aplica un tamiz. Pero esta prueba se hace siempre, o sea, es algo común o es algo que se tiene que solicitar o es algo que de pronto dijeron, no sabes qué, en el sector salud tenemos que aplicarlo, se tiene que instaurar para disminuir este tipo de padecimientos. Pues yo egresé de la pediatría en 1987. Ok. Y en ese entonces en la Ciudad de México, en dos de los hospitales donde yo me formé, sí se hacían, en los demás no. Ok. Sin embargo, no recuerdo si desde 1990, por norma oficial mexicana, en todo pequeño, pequeña que nazca, se debe de realizar. Llámese sector salud, llámese sector privado, se debe de realizar. En el sector privado lo podemos utilizar, sin embargo, podemos mandar a la familia a que vaya al sector salud y en forma gratuita se les realiza, por lo general, antes de los 28 días. Y es gratis, es gratis. Creo yo que de mil pacientes, sí, que podemos ver los pediatras, a lo mejor uno no se les realiza el tamiz. Y no es por falla del sector salud, es por olvido de la familia. Desconocimiento quizás. Desconocimiento. Ok. Entonces, bueno, ya a partir de ahora, pues, procuraremos, ¿no? O hay que compartir esta información para que los futuros recién nacidos puedan tener esta práctica. Solicitarlo, acercarse, mencionarlo, ¿no? En la plática antes del alumbramiento o antes de la cesárea, lo que vaya a ser, platicarlo con su doctor que hay que aplicar este tamizaje. Claro, Rodrigo. Doctor, vamos a hacer una pausa, tenemos un minutito antes de irnos a la siguiente pausa. Pero, pues, bueno, platicábamos neonatos, recién nacidos, lactantes, preescolar, escolares, pubertad y adolescencia, ¿no? Que es como que la etapa en la que nos divide, que los pediatras están atendiendo. Bueno, mencionaba, lo ideal sería los 15 años, es como que lo que se enfoca. Sí. Pero todavía sigue habiendo quienes a los 18 todavía mandan consulta al pediatra. Esto, ¿qué podría representar? O sea, sí se puede ver, no es ya recomendable. O por qué a partir de los 16 años, digamos, la atención debe de ser distinta a un menor de edad. Lo platicamos regresando de la pausa. Vamos a hacer este breve corte. Estamos platicando con el doctor Antonio Mendizábal. Él es especialista en pediatría. Y esto es Pregúntale al Especialista. Volvemos. En la ciudad de Motril, en Andalucía, España, el Hospital Santa Ana se ha sumado al proyecto que incorpora gafas de realidad virtual para aliviar la ansiedad y el estrés de los pacientes pediátricos en los procesos preoperatorios o de sedación. Esta herramienta, que consigue un descenso en los niveles de estrés que genera una intervención quirúrgica, introduce al paciente pediátrico en un entorno virtual lúdico que busca aliviar su previsible preocupación y malestar antes de pasar a quirófano. Los beneficios que aporta este recurso tecnológico, de acuerdo con los especialistas, son varios. Por un lado, lo que repercute directamente en las necesidades de medicación, así como en el resultado final, y por otro, en el paciente y sus familiares, quienes agradecen esta particular forma de relajación. Las aplicaciones de dicho avance tecnológico son múltiples, entre las que destacan las funcionalidades para desarrollar funciones articulares, administrar toxina botulínica o realizar extracciones sanguíneas seriadas para estudios funcionales. Cabe decir que, hace unos años, el Hospital Infantil de Colorado, en Estados Unidos, comenzó a probar el uso de gafas de realidad virtual para ayudar a los pacientes en su proceso de recuperación. Y tras los buenos resultados, el hospital dio su siguiente paso. Usar las gafas de realidad virtual para distraer a los pacientes durante operaciones y así evitar el uso de anestesia general. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Si usted nos está sintonizando en este momento, estamos platicando con el doctor Antonio Mendizábal Bermúdez. Él es especialista en pediatría y hasta este instante hemos platicado de la preparación profesional, la preparación académica de un pediatra, cuáles son las etapas o las edades ideales en las que debemos acercarnos o debemos acudir con un pediatra. Y antes de hacer la pausa, el doctor le platicaba, ¿existe alguna diferencia en el trato o en la atención que se le da a un joven, a una niña o niño de los 16 años a los 18 o previo a esa edad? O sea, ¿por qué a lo mejor ya muchos lo mandan con un doctor de adulto, con un especialista adulto y a algunos otros lo siguen enviando con un pediatra? Esa es una pregunta muy importante. Considero que ante un pequeño prematuro, recién nacido término, lactante o no importa la edad, siempre tenemos que tener respeto por el paciente. Respeto por su momento de salud o de enfermedad. Ahora bien, tengo pacientes de 16, de 18 años, incluso un paciente quiere irme a ver, a platicar conmigo. El pediatra tiene que ser parte de la familia. El pediatra tiene que darle confianza al paciente, llámese lactante o llámese escolar. Entonces, es muy importante también saber las limitaciones de un pediatra. Hay personas que me piden orientación acerca de educación sexual y eso se tiene que tratar junto con mamá y papá, con uno de los dos o con los dos. Respetar a la criatura, hablar en el lenguaje adecuado y tengo pacientes de 14 años que ya me llevan a sus bebitos. Entonces, ahí ya en mi parte, en mi persona, hay una barrera para no hablar de problemas sexuales con la señora de 14 años que fue mi paciente y la oriento hacia un ginecólogo. Yo, en mi persona, evito hablar con ella de métodos anticonceptivos. Eso le pertenece a otro. Claro. Sí, como bien comenta, es una parte de, a lo mejor muy personal, no de cada especialista o de cada profesional de salud, pero también muchas veces de, de conocer, ¿no? Cuáles son, pues, las limitantes, como, como bien, como bien comentaba. Tenemos unas preguntas, doctor. Este programa, como su nombre lo dice, pregúntale al especialista. Tenemos algunas interrogantes que el auditorio nos ha hecho llegar para, pues, dar respuesta a lo largo de este programa. Quizás alguna de ellas, a lo mejor ya le dimos o ya, ya la respondió, pero, pues, de manera concreta, las vamos a recordar. Claro. Para que quienes nos estén sintonizando en este momento también les sirva como repaso. Dice por acá, doctor, ¿hasta cuándo se le debe dar pecho a un bebé? Hay pregunta importante, pregunta problemática. A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos, se tiene que darle lactancia materna pequeño desde su nacimiento hasta uno o dos años, ¿sí? Sin embargo, tenemos que hacer énfasis, yo siempre digo, la leche materna no es una vacuna. Sin embargo, actúa muchas veces como una vacuna, preveniendo enfermedades que normalmente afectan a los pequeños. Ahora, algunas señoras, sobre todo, ¿sí? Dicen, hasta los seis meses. No está bien. Debe de ser al año o dos años. Otro punto. Le dan lactancia materna hasta los dos años. Es adecuado, pero el problema es de que el pequeño lo único que recibe es lactancia materna. No les dan otro tipo de alimento. ¿Por qué? Porque es más cómodo para la señora darle lactancia materna que prepararle una papilla, que prepararle una comida. Entonces, la respuesta es hasta año, año y medio, dos años. Ok. Esa sería la respuesta. La respuesta. Digo, hoy en día los tiempos también han cambiado. Muchas veces puede ser cuestión, como decía, practicidad. Otras veces tienen el tiempo para poder hacerlo. Pero, vaya, hay que encontrar esa media. Sí. No es una regla. Tenemos en ocasiones aquel bebito que estuvo un mes y medio en el hospital por su estado de salud crítico. Y mamá no fue orientada y ya no le puede dar mucho leche materna. Sin embargo, otro punto es que la mamá no puede estar 24 horas con el bebé porque tiene que ir a trabajar. En esos casos, pues, lactancia materna se ve muchas veces un poco comprometida. Pero lo más importante es leche materna. Y sobre todo que mamá tiene que recibir orientación adecuada. Fue un especialista en la salud. ¿Cómo debe darle lactancia materna? ¿Cómo puede aumentar la secreción láctea? Y no hacerle caso al recién nacido. ¿Por qué no le da pecho? Es que él no quiso. Él no quiso. Él no quiso a los dos semanas. Es frecuente. Ok. Sí, no, no, no. No quiso. Claro. Oye, doctor, y en este caso, entonces, ¿la leche materna es un complemento? ¿Es algo base? ¿O cómo podríamos verlo ahí? Por lo que comentaba, ¿no? Que muchas veces la gente dice, bueno, solo, pues, yo le doy leche materna y con eso tiene. Sí. Es algo importante. Vamos a considerar como es algo básico, ¿ok? Para el desarrollo adecuado de un, de una persona. Ok. No estoy en contra de la industria de leches, leches en polvo, sino que ellas tienen algo importante en la vida del ser humano. Mamá no puede, no debe darle leche materna. Entonces, vamos a escoger leche en polvo. Pero tenemos que darle lo mejor. Ay, son contadas los estados en los cuales está contraindicada la leche materna. No sé, a lo mejor menos de cinco. Pero sí los hay. Sí los hay. Ok. Sí los hay. Sí. Sí los hay. Bueno, entonces, hay que tomar y siempre de la mano de un especialista. Eso es recomendable. Así es. Digo, porque a lo mejor hay alguna cuestión médica por parte de la mamá o por parte del menor que complique o que ponga ahí en riesgo, ¿no? O contraindique la lactancia materna. Exactamente. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Bueno, aquí nos dice, ¿qué pruebas se le pueden realizar a un recién nacido? Platicábamos ya de los tamizajes. ¿Cuáles son los recomendables? El... Todos son importantes. Ok. Uno no desplaza a otro. Bien. Sin embargo, la norma oficial mexicana nada más incluye uno, el tamiz mionatal, que a través de cinco gotas de sangre, sobre todo del talón de la persona recién nacida, ahí nos va a detectar. Otros tamizajes es valoración oftalmológica. La podemos hacer en el mismo consultorio, apagando la luz y con un aparato que todo mundo tenemos, todo médico tenemos, y en dos minutos se realiza. El tamiz cardiológico, escuchar al pequeño e incluso tener un oxímetro para recién nacido, ¿sí? Y ahí podemos, con un alto grado de certeza, descartar patología cardíaca. Sin embargo, si tenemos duda o si encontramos problema, ahí entra el cardiólogo pediatra. Otro, osteomuscular. Osteomuscular es cómo tiene los dedos, tiene movilidad en los dedos, sobre todo la cadera, ¿sí? Tiene problemas en cadera. Ante cualquier duda, mandarlo a un ortopedista, traumatólogo, ortopedista, sobre todo pediátrico. Ha cambiado la tecnología, el mundo. Los que no cambian son los pequeños, siguen siendo igual. En los años 60, 70, 80, para problemas de cadera se utilizaba un tipo de tratamiento que se llama cojín de freca. Actualmente se ha visto de que eso está contraindicado. Y ante un pequeño, con trastorno de displasia congénita de cadera, se utiliza un arnés de paulín. Es lo que actualmente, actualmente se usa. En los últimos años, se tiene como norma aquella criatura que nace en forma pélvica, esté bien o esté mal, se le debe realizar ultrasonido de cadera. Para en forma temprana, temprana, darle tratamiento. ¿Qué es un estudio ultrasonográfico? No sé cuánto valga, probablemente 2 mil pesos o menos. O en el sector salud es gratis. Claro. Y gracias a ese estudio, en forma temprana, podemos evitar que un joven de 15, 18 años use bastón. Ya. Claro. Sí. Sí, y es importante porque lo mencionaba, digo, a lo mejor durante todo el embarazo, el envión, el feto, el bebé ya se notaba bien, pero a la hora del nacimiento, sobre todo en el canal pélvico, pudiera haber alguna lesión o algún mal movimiento que genere este problema. Y un tamiz no menos importante es el auditivo. El auditivo. El auditivo. En consultorios, en mi persona, tengo pequeños juguetes que distraigo la atención del bebito y hago sonar unos muñecos de plástico. Claro. Sí, y voltean. No es tan confiable, pero sí orientan. Claro. Sí orientan. Y sobre todo, vuelvo a insistir, uno como pediatra no puede resolver todos los problemas. En esos casos, mandarlo con un especialista en audición. Muy bien. Eso es importante y me gusta que lo remarque porque eso hay que saber que para todos hay especialista y al final de cuentas, sí, hay que, es como llegar con nuestro médico familiar, presentarle nuestros problemas, que nos dé un diagnóstico y diga, ah, ahora sí necesitas acudir con esta especialidad. Claro que sí. Muy bien. Doctor, tenemos más preguntas. Dice, por ejemplo, ¿es normal que mi hijo no quiera comer a sus horas? Sí, 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 es normal. Hay dos tendencias. Cuando hablan de alimentación, vamos a hablar del lactante. Una tendencia es establecer un horario por la mamá. Tú tienes que comer cada tres horas. Así dice el pediatra. Otro es a libre demanda. En los libros, en la mayor parte de los libros que yo he estudiado, dicen, a ver, tienes que combinar los dos. Sí, sí. A libre demanda y con horario. Hay pequeños que dice la mamá, come cada hora. Sí, porque usted no llena sus requerimientos. El niño dándole la alimentación, cantidad y calidad adecuada, por lo general tarda tres horas, más o menos media hora. Ok. Sí. Ahora bien, vamos a hablar de aquel niño de lactante mayor que anda corriendo por toda la casa y la mamá anda detrás de él con la cuchara. Ajá. Entonces, tenemos no ser tan estrictos, pero sí tenemos que, al pequeño, establecer normas con él. Ok. Quiero que sepan que todos los pequeños, pequeñas, son muy inteligentes. Eso no es el problema. Problema que son los que mandan en la casa. No estoy en contra de ellos. Hay que darle su oportunidad que manden en su casa, pero sí, hay normas. Vamos a comer, vamos a pagar esto, vamos a pagar esto, vamos a tener un área sin distractores y vamos a comer. A comer, claro. Eso es importante. Doctor, tengo que hacer una pausa, es muy breve, es la última, ya vamos a regresar con nuestra recta final del programa. Es el doctor Antonio Mendizábal, él es especialista en pediatría. Esto es Pregúntale al Especialista. Quédese con nosotros. Hoy en día, el pediatra es un especialista que no solamente trata de forma inmediata a los niños enfermos, sino que además asiste a los efectos a largo plazo sobre su capacidad de desarrollo, calidad de vida y tratamiento general en casos de padecimientos específicos como problemas del comportamiento, retrasos en el desarrollo, incapacidades funcionales, trastornos mentales o tensiones sociales, entre otras cosas que afectan psíquica y socialmente al niño. Dentro de los principales objetivos de un médico pediatra se destacan la erradicación o control de enfermedades virales e infecciosas que afectan a los niños y adolescentes, la reducción de mortalidad infantil y mejora en la calidad de vida de niños con enfermedades crónicas. Las funciones de pediatría llevan al profesional a actuar sobre diversas condiciones y afecciones como pueden ser infecciones, condiciones genéticas, condiciones congénitas, enfermedades o disfunciones de órganos, diferentes tipos de cáncer, entre otras posibilidades. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la recta final de este programa. Es Pregúntale al Especialista. El día de hoy con el doctor Antonio Mendizábal, especialista en pediatría. Y pues bueno, doctor, tenemos todavía algunas preguntas. Vamos a dar lectura a dos más para entrar ya al tema de conclusiones y sobre todo cuando pues tenemos alguna situación, alguna emergencia en casa, ¿cómo podemos actuar? Antes de llegar a ese punto, dice por acá, ¿por qué da fiebre y cuándo es alarmante? Bueno, por lo general cuando una persona tiene fiebre es porque algo en su organismo está mal. Ok. Puede ser por problemas infecciosos, pueden ser estos bacterianos o virales. Entonces, es lo que en un noventa y tantos por ciento se presenta la fiebre. ¿Qué hacer ante una persona que tenga fiebre? En mi caso los pequeños. No utilizar el tanteo. Tener en casa uno o dos termómetros, colocárselos en forma adecuada. Una vez que se confirma la fiebre, tenemos que actuar. ¿Qué vamos a actuar? Preguntaría al pediatra cuando vaya a su consulta, ¿qué es lo que le debo de dar? Bueno, hay medicamentos de primera elección, que es el paracetamol, no voy a decir nombres comerciales. Segunda medida es quitarle la ropa, dejarlo con ropa ligera o nada más con ropa interior. Y siguiente, utilizar una tina y tenerlo media hora, no agua fría, agua tibia con la cual el niño se siente cómodo, y sentarse con él a un lado de la tina y jugar con el pequeño. Nunca arroparlos para que sude la fiebre, como hacían en mi época. Sí, sí, sí. Y actualmente vemos niños con fiebre y con gorros, con suéteres. Tenemos que considerar que las crisis cerebriles son convulsiones que a cualquier pequeño le puede dar, sin importar el grado de temperatura, sí, menor de cinco años. Entonces, y es a los pequeños que llegan con gorro, con suéter, con guantes. Entonces, siempre en casa tener uno o dos medicamentos seleccionados por su pediatra. Cada niño es un caso especial. Claro. Este, si no baja con esto, quitarle ropa, meterlo al agua, media hora, segundo punto, este medicamento. Ya. Muy bien. Entonces, ese es como el hacer, el qué hacer en esos momentos. Termómetro, medicamentos y actuar. En la cuestión de los termómetros, doctor, ¿hay alguna recomendación particular? Digo, hoy en día tenemos ya los termómetros digitales, ahora con la pandemia se pusieron muy de moda, desde el láser, ¿no?, con la frente. ¿Hay alguna recomendación en esa parte? Sí, con el que el termómetro que se acomode la familia. Ok. Termómetros de mercurio son más precisos, problema, que por lo general se rompen rápido. Se rompen rápido. El niño les tiene miedo. Con el termómetro que la familia esté habituada, pero que lo usen. Y sobre todo, si tiene duda, lo utiliza el papá y la mamá. Para verificar. Para verificar que el niño está marcando 38 y el papá también y la mamá también. Entonces, ese termómetro, aunque esté nuevo, no funciona adecuadamente. Ok. Muy bien. Muy bien, doctor. Dice ahora por acá, dice, cada que come mi hijo le da hipo. ¿Por qué? Bueno, lo importante saber es que el hipo es un reflejo, no es una enfermedad. Y es un reflejo que todas las personas en los primeros años de la vida lo presentan. Incluso en los primeros meses hay pequeños lactantes que tienen hipo una o tres veces a la semana. Ok. Yo tenía 20 años que no tenía hipo. Ya hace dos años me dio hipo. Y es algo normal. No es una enfermedad. De acuerdo. Y lo que tenemos que hacer cuando un pequeño tiene hipo, considerar que tenemos que mantenerlo sentado. Ajá. ¿Sí? Darle un poco más de alimento y hacerle ruptar. Es lo único que podemos hacer. Y se resuelve el hipo, porque no es enfermedad. Ok. Entonces, en este caso, digamos, no solamente en el recién nacido, a lo mejor ya hablando de unos 6, unos 10 años, unos 13 años, el hipo no es una enfermedad. No es una enfermedad. Es una reacción del cuerpo. Del cuerpo. Es una estimulación del músculo que separa cavidad abdominal con una cavidad torácica que es el diafragma. Ok. En la mayoría de los casos, en pediatría, yo no he visto una patología que sea por el hipo. Sin embargo, en una persona adulta o en un paciente viejo, sí puede ser un dato de un padecimiento que puede ser grave. Ok. Entonces, ahí ya hay que acudir y tomar debidas acciones con el especialista. De acuerdo. Pues, doctor, bueno, una última pregunta. Dice, ¿debo despertar a mi hijo para darle sus medicamentos? A veces decimos, hijo, no, mira, ya se durmió, déjalo, déjalo que se duerma y cuando se despierte le damos la medicina. Pero ya se nos pasó dos horas. Sí. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Preguntarle al pediatra. Hay medicamentos que se tienen que tomar en esa hora. Relacionado, por ejemplo, vamos a hablar de un paciente diabético. Está dormido, tenemos que despertarlo para darle su medicamento. Medicamentos, la mayoría de los medicamentos en pediatría son de acuerdo al criterio del pediatra. En mi caso, yo le pongo tomar medicamentos cada ocho horas. Yo le digo, señora, cada ocho horas, para este medicamento, este caso, este pequeño, es mañana, tarde y noche. Claro. Usted adáptese para que no lo vaya a despertar a las 24, a las 12 de la noche. O a las 2, 3 de la mañana. No, no, agarra. Muchos, la mayoría de los medicamentos pueden ser adaptados a la vida del pequeño y de la familia. Muy bien. No todos. Pues, doctor, entrando ya a conclusiones, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacerle a los papás principalmente? Obviamente, digo, obviamente, es pediata, sí atiende a los niños, pero ya lo mencionaba desde el principio del programa. Es una atención en conjunto, es un trabajo en conjunto, en colaboración con los papás y con quienes están a cargo de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje sería para ellos? Bueno, muchos padecimientos que vemos los pediatras se van a solucionar con la atención del pediatra y la gran ayuda de la familia. Porque acuden al consultorio con la idea de que el pequeño se va a curar nada más con que le den la receta. No le dan el medicamento, o si se lo dan no es en forma adecuada, o muchas veces el niño sigue estando bajo el humo del papá, del cigarrillo. Entonces, nunca se va a aliviar. O el niño sigue durmiendo con el gato a un lado, o con los peluches. No estoy en contra, los animales los adoro. Pero tenemos que hacer preguntas al médico especialista, sus dudas aclararlas, esto se puede o no se puede, y concluir en una buena atención del pequeño a través del pediatra y de la familia. No del pediatra. El pediatra es una gran ayuda, pero la familia es la que debe de llevar a cabo todos los consejos, criterios que le da el pediatra. Muy bien. Y ahora, el mensaje para las generaciones que están en formación, para aquellos que en este momento están pensando, les llama la atención la parte médica, pero todavía no saben la especialidad, o algunos ya dicen, como que sí, pediatría me llama, pero como que no sé. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese mensaje o esa sugerencia a aquellos que están formando? Lo que más les guste. Lo que disfruten. Sí. Y si está en ginecobstetricia, en cirugía, en traumatología, durante la licenciatura de medicina, tiene que ponerle a todo su trabajo mucho cariño, amor y respeto por el paciente. Que estoy en traumatología y no me gusta, el paciente no tiene la culpa. Poner mucha atención, ponerle cariño y empeño, porque en pediatría también hay fracturas. En pediatría hay cirugías. En pediatría hay muchos problemas. Entonces, recordar que uno va a tener hijos o tiene hijos, va a tener nietos y tiene que poner lo más importante de uno, que es la atención y el cariño. Eso es lo más importante. Pues doctor, muchas gracias por las palabras, por los mensajes, por esta experiencia compartida. Y ya estamos cerrando. Por eso, vivimos un tiempo en el que el cambio climático, las cuestiones del ir y venir con el trabajo, las situaciones en general, pandemias, nos han manejado de una manera complicada. O de pronto, la parte que nos afecta, perdón, es que me desconecté un poquito. Repito, retomo ese comentario nada más. Va, tres, dos. Pues doctor, gracias, gracias por sus palabras, por la experiencia compartida. Ya estamos finalizando y antes de que nos regale sus datos para poder contactarlo, para poder hacer alguna cita con usted, me gustaría, ¿cuáles serían las recomendaciones hoy en día? Y a los tiempos que vivimos, pues las temperaturas de pronto son muy altas, ¿no? Los cambios climáticos, el ir y venir, el trabajo. ¿Qué es lo que no puede faltar ya no solo en la pañalera, sino en la mochila del niño que va a la escuela o que sale? ¿Cuáles serían esos elementos que podrían llevar, pues para prevenir alguna enfermedad o algún padecimiento? Claro, en la casa ya hice comentarios que tenemos que tener, un termómetro y usarlo. Perfecto. Medicamentos para la fiebre. Muy bien. Sueros, rehidratantes. Ok. Siempre debe de haber, donde excede, está una persona debe de haber, no un niño, una persona. Muy bien. Y sobre todo utilizar medicamentos antisépticos para alguna pequeña herida. Para la herida. Eso es algo que tenemos que tener. Y en una pañalera, botellas de agua, juguetes, alimentos. Y dentro de los alimentos, insisto yo mucho en mi consulta, enseñarle al pequeño a comer golosinas, comer chatarras. En mi consulta le digo, me gustaría que su niño comiera tal producto una vez al mes o una vez a la quincena. Y la mamá lo come dos veces al día. Por eso es que quiero que usted le enseñe. Y sobre todo considerar que el crecimiento y desarrollo se realizan durante los primeros años de vida. Papá, mamá tienen que ser un buen ejemplo para la criatura. No podemos querer tener a un niño que sea un campeón en natación si no lo llevamos a natación. Si papá no le gusta, no sabe nadar. Entonces tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros niños. Y sobre todo, el amor es lo importante. Pues, doctor Antonio Mendizábal, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, ¿cómo podemos contactarlo? Número telefónico, ¿dónde está su consultorio? Mi consultorio está en el Zócalo, en la calle Hidalgo, número 12, muy cerca de la catedral. Mi horario lo establecemos la familia y yo, la familia y el pequeño. Y mi teléfono es 74-41-75-17-41. Cualquier día, cualquier hora. Tenemos que hacer énfasis que sobre todo el pediatra no es un producto de lujo. Que el niño no sabe que es día festivo. Que el niño no sabe que es día domingo. El pediatra muchas veces, siempre, perdón, tiene que estar 24 horas. Probablemente no a consulta a las 3 de la mañana, pero sí una orientación. Claro. ¿Sí? Y les vuelvo a indicar a la familia que lo más importante es prevenir, no solamente en medicina, sino en todo tenemos que prevenir. La prevención. Muchas gracias, doctor. El tiempo se nos fue rapidísimo. Gracias por este tiempo. Es el doctor Antonio Mendizábal Bermúdez, especialista en pediatría. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, yo soy Rodrigo Ferrusca. Muchas gracias. Esto fue Pregúntale al Especialista. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.